hola hola creativos sean bienvenidos a su canal del diseño gráfico bueno creativos en esta oportunidad les voy a explicar sobre el programa Plotagraph muchos se preguntarán qué es este programa pues bien es una aplicación que nos permite realizar o crear fotos animadas de una manera sencilla un claro ejemplo son las animaciones que pudieron ver al inicio de este vídeo cabe destacar que este vídeo tutorial lo realizó gracias a un creativo de la cuenta de youtube que se llama josé antonio el cual me deja un comentario en un vídeo diciendo si un curso de photoshop empezando por Plotagraph bueno josé antonio muchas gracias por el comentario aunque estas dos herramientas no se relacionan una a la otra aunque sean útiles para editar y mejorar nuestras imágenes o fotografía no te olvides creativo en suscribirte a este canal del diseño gráfico y en compartir esta información si te fue de utilidad vale entonces ahora si comencemos bueno creativos lo primero que debemos hacer para crear fotos con movimiento en Plotagraph es ir a la página oficial de este programa para ello en la descripción de este vídeo les deja un link para que vayan y la visiten listo no sin antes de invitarlos a que se suscriban a este canal del diseño gráfico y le den en la campanita bueno ya cuando te encuentres en la página oficial del software lo primero que vamos a hacer es registrarnos listo entonces vamos a ir aquí donde dice únete ahora gratis le damos clic esto nos va a redireccionar a esta página donde nos vamos a registrar vamos a ingresar el email el nombre una contraseña y confirmamos nuestra contraseña le vamos a dar registrar y nos va a llegar en nuestro correo un email para que confirmemos nuestra cuenta vale aquí nos va a llegar un correo donde nos da la bienvenida a plotterverse.com que la misma página vale y vamos a ir aquí en este enlace y le vamos a dar clic bueno al darle clic no redirecciona a esta página donde nos dan las gracias por activar nuestra cuenta y nos da la opción de descargar el software vale le vamos a dar aquí en descargar software y nos sale esta otra pantalla donde nos da la opción de descargar el programa ya sea para el sistema operativo mac para windows de 64 bits para windows de 32 bits o para linux vale en mi caso voy a descargar windows de 64 bits vale solamente le damos clic y ya el comienza a la descarga ya luego de que se nos descargue el programa vamos a darle doble clic para que se instale en nuestra computadora vale le damos doble clic dos mil años más tarde bueno ya después de instalado el programa nos va a salir un icono en nuestro escritorio le vamos a dar doble clic y nos va a salir esta interfaz vale lo que vamos a hacer es darle aquí en entrar ésta nos va a redireccionar a esta página donde vamos a introducir nuestro email y nuestro password anteriormente ya realizado listo ya cuando tengamos nuestro email y contraseña le damos entrar ya cuando entremos a nuestra cuenta vamos a ir al lado izquierdo a que hay una casa si un logotipo de casa vamos a ir aquí a seleccionar plotagram nos va a aparecer este vídeo de introducción a la herramienta y al software y aquí como puedes ver estas son las que unos trabajos que he realizado así como pruebas y para nosotros comenzar ahora sí a realizar nuestros diseños y lo que vamos a hacer es ir aquí en la parte de abajo a este a este signo de más le damos fotograma y al lado izquierdo nos va a salir esta configuración donde vamos a subir en nuestra fotografía para realizarle el efecto listo entonces le vamos a dar aquí en imagen nos va a salir aquí las fotografías que tenemos en nuestra computadora yo voy a seleccionar esta de unas olas y un surfista que hay acá vamos a darle abrir listo ya aquí no sale nuestra imagen también le podemos cambiar el nombre si a nuestro proyecto voy a colocarle mar vamos a darle crear bueno una vez dentro de la interfaz ya del programa si de plotagram software tenemos en este lado archivos y donde podemos crear un nuevo archivo guardarlos duplicarlos exportarlos tenemos la herramienta de selección tenemos esta herramienta de animación esta herramienta que es de propiedades tenemos la herramienta de capas la herramienta de mano si o mover la herramienta lupa y la herramienta de recortar vale hacer estas herramientas que vemos a este lado que no se pueden seleccionar es porque nosotros estamos trabajando una cuenta gratuita si si nosotros queremos utilizarlas debemos comprar una membresía de este software vale lo primero que vamos a hacer es ir aquí a la herramienta de la herramienta de la herramienta de animación y nos van a dar tres opciones una que es puntos de animación la segunda que es puntos de estabilización y la tercera que es eliminación de puntos listo con estas tres simples opciones vamos a crear la animación de este de esta fotografía vale comenzamos con la animación de puntos listo entonces lo que vamos a hacer es ir acá por ejemplo vamos a darle clip y vamos a correr si miran la flecha como se nos ha realizado vamos a soltar y lo que vamos a hacer es dar clic y llevar la dirección de la flecha a la dirección que nosotros deseamos que vaya el movimiento listo vamos a colocarle acá unas cuantas listo y realice cuatro vamos a darle play esperamos un poco como pueden ver ella me ha realizado el movimiento pero nuestro surfista no queda bien listo entonces vamos a pausar la vamos a ir aquí donde dice puntos de estabilización y vamos por todo el contorno del surfista vamos a colocarle estos puntos de estabilización listo vamos a darle play ahora como queda aquí el surfista y ya nos queda quieto pero esto no coge animación entonces vamos nuevamente puntos de animación y comenzamos a llenar todo lo que es la ola de puntos de animación listo listo aquí le he realizado unos cuantos puntos de movimiento vamos a darle play y como pueden ver ya nuestro surfista como tiene los puntos de estabilización se queda en su lugar pero aquí como ven la animación de la ola es mucho mejor listo ahí todavía se puede mejorar aún más entonces vamos a pausarla y vamos a colocarle unos puntos de estabilización aquí a la ola vale vamos a dar aquí la herramienta de animación puntos de estabilización y le vamos a colocar por todo el contorno de la ola listo vale ahora vamos nuevamente a reproducir si se nos ve mucho mejor aquí en este sector ahora vamos a arreglar si o adecuar este de acá vale vamos a darle pausar y vamos a darle unos cuantos puntos de estabilización aquí en la base de nuestra ola listo y segundo vamos a ir a animación de puntos y por ejemplo podemos ver que el agua si vaya hacia la dirección de abajo si y que por acá vuelva y suba si también podemos darle aquí en estos efectos un poco de animación vale vamos a darle play ahora como queda si como pueden ver acá en la ola si llega la animación acá cae y vuelve a subir si y por este lado donde colocamos unos cuantos puntos de animación se mira un poco como estas de acá dan el efecto de viento si bueno creativos algo que cabe resaltar es que estas animaciones solamente se guardan en este software más no se pueden exportar ya que nosotros tenemos una cuenta gratuita y para exportarla se necesita de una cuenta paga si o de pago mejor dicho se preguntarán cómo hice para sacar esta animación sin ser una cuenta premium o de pago sencillo creativos yo utilizo canta sea lo único que hago es abrir el archivo y solamente seleccionó si lo que es este archivo de vídeo y grabo unos 10 segundos y ya después lo sigo reproduciendo en el programa canta sea vale es una opción que les dejo también pueden utilizar diferentes programas para capturar y grabar la pantalla sí y luego exportarla a un mp4 o un archivo ya que podemos utilizar vale listo creativos espero que les haya gustado este vídeo tutorial de cómo instalar y realizar una animación en nuestras fotografías utilizando el programa plotagraph creativos si te ha gustado estas animaciones déjamelo saber en un comentario y con base en ellas yo realizaré un nuevo vídeo tutorial de este programa plotagraph vale no te olvides en suscribirte a este canal del diseño gráfico y compartirlo en tus redes sociales no siendo más creativos nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto no te olvides en un próximo vídeo no te olvides en un próximo vídeo no te olvides en un próximo vídeo nada no te olvides en el próximo vídeo